Ana Karen Martínez de 18 años de edad fue localizada sin vida y con huellas de violencia la mañana de este jueves en el paraje Las Canteras, entre las comunidades de Santa María Coapan y San Marcos Necoxla, en el municipio de Tehuacán. La joven fue reportada como desaparecida por sus familiares hace seis días. Su búsqueda terminó cuando un campesino reportó a los números de emergencia que había encontrado un cadáver, cuya identidad fue confirmada horas después. Para exigir justicia por este feminicidio, marcharon familiares, amigos y feministas y planean otra manifestación para el próximo domingo. Autoridades municipales decretaron tres días de luto por este crimen. Con huevos, oraciones, flores y aplausos, sepultaron este jueves 9 de diciembre a los siete muertos por la explosión del polvorín en la comunidad de Santiago Tenango, en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla. Las siete víctimas del taller clandestino son integrantes de la familia Nieto, cuyos cadáveres fueron rescatados de los escombros la noche del lunes 6 de diciembre y la madrugada del martes 7. Se trata de don Tomás Nieto, su esposa Nicolás Arreyes, su hijo Rodolfo, su nuera Monserrat, así como sus nietos José, Braulio y Valeria. Debido al número de ataúdes, fue necesario el uso de camionetas para trasladar los cadáveres a la iglesia de Santiago Apóstol, de Santiago Tenango y después al panteón de la localidad, mientras avanzan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Ricardo, de 16 años de edad, quien ayudó a su novia Andrea Guadalupe a trasladar el cadáver de su expareja en la cajuela de su auto de la Ciudad de México a Puebla, el pasado 16 de noviembre, fue recapturado por agentes ministeriales de Puebla. El menor, quien fue detenido en el periférico ecológico a la altura de Coautlancingo, cuando pretendían abandonar el cuerpo de Rodrigo José, fue vinculado a proceso por el delito de ocultamiento de cadáver. El menor había sido puesto en libertad el 18 de noviembre, luego de que una juez determinara que fue ilegal su detención, pero ahora será presentado ante un juez para adolescentes. Migrantes de origen centroamericano paralizaron este jueves la autopista México-Puebla en su paso a pie rumbo a la capital del país. En su travesía por territorio poblano, se apoderaron de los tres carriles, provocando caos vial en la autopista y hasta en el segundo piso, en el tramo de La María en la Ciudad de Puebla, hasta la armadora alemana Volkswagen. Y en la colonia La Perla, del municipio de Nezahualcóyol, en el Estado de México, un hombre mató a su madre de 53 años de edad a golpes porque le lavó su ropa y no se secó. El feminicidio ocurrió la noche del martes 7 de diciembre y el hombre ya fue detenido. Se sabe que estaba bajo los influjos de las drogas.